La iniciativa para aumentar a 70 años el feminicidio y la creación de una Fiscalía Especial para la Búsqueda de Desaparecidos ya fue aprobada por el Congreso Local. Estas iniciativas fueron enviadas por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. La mañana de este viernes se aprobaron en Comisión de Puntos Constitucionales y por la tarde, con 29 votos en estrechamiento de términos, la avaló el Pleno. La iniciativa de feminicidio también incluye penas para agentes del Ministerio Público que no integren correctamente la carpeta de investigación ni tipifiquen este delito como lo marca la ley. La diputada Rocío Corona detalló cuáles son las penas. Se le impondrá de uno a cuatro años de prisión, multa de 20 a 100 unidades de medida de actualización y destitución e inhabilitación del cargo. El feminicida no tendrá derecho a heredar de la víctima ni a pedir la patria potestad si tuvieron hijos en común. Se aumenta la pena del feminicidio hasta 70 años de prisión. Es una reforma a la medida del repudio que siente la gente por esta clase de delitos. En cuanto a la nueva fiscalía, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales explicó que el titular será nombrado por el gobernador. No partimos de cero. En el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 2017, actualmente se cuenta con una partida de 3 millones 561 mil pesos en el rubro de investigación y persecución en materia de personas no localizadas y desaparecidas. Se agrega a la iniciativa que se presentó un tercer transitorio donde se le dan facultades a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, que efectúe las gestiones necesarias de los cambios administrativos y presupuestales correspondientes. El nuevo fiscal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas deberá aprobar exámenes de control y confianza y, además, cumplir con los mismos requisitos que se le exigen al titular de la Fiscalía General del Estado y a los magistrados del Poder Judicial. Para Señal Informativa, Julio Ríos.